Hoy nos encontramos en el municipio de Palermo, acompañando aquí al maestro artesano Ernesto, artesano de Pindo, de las cuales ha sido reconocido en varias ocasiones a nivel departamental y nacional por su trabajo tan valioso. Ha sido un artesano reconocido porque es quien elabora el sombrero típico para los bailarines de San Juanero Huilense. Ese artesano es, aparte de ser un gran hombre, también se identifica porque ha sido una persona que trabaja solo, solo su máquina de coseras a pedales, no trabaja nada con motor, es una persona que ha hecho que este trabajo de artesanías en Palermo trascienda y que muchas generaciones en ese momento estén trabajando en este proceso. El maestro Ernesto en estas festividades va a tener varios reconocimientos, ya que el año pasado, él ahorita nos comentará su reconocimiento que se le hizo a nivel nacional a través de artesanías de Colombia. Entonces queremos que él mismo nos cuente su historia y decirle al maestro Ernesto que desde la Oficina de Productividad y Competitividad de la Gobernación del Huila y cabeza del señor gobernador Luis Enrique Duzán y del ingeniero Oscar Trujillo, jefe de la Oficina de Productividad, estamos haciendo estos procesos de acompañamiento a los artesanos a través del proceso de economía naranja. Decirles que estamos haciendo los más visibles, decirles que el departamento los está teniendo en cuenta en muchos procesos y por eso estamos hoy aquí en su casa, maestro. Muchas gracias, linda, muy amable. Muy buenos días para todos. Y sí, estamos aquí en mi taller, en la carrera octava, con calle 12 de esquina, número 1191. Y pues sí, yo llevo ya unos 52 años elaborando el sombrero de pindo para diferentes personas del departamento y el país, ¿no? Y especialmente para los bailarines del saquanero huilense. De modo que pues sí he tenido reconocimiento en estos 52 años de vida. Por parte de, hace dos años, artesanías de Colombia, me dio este galardón tan lindo, tan hermoso, que me lo han obsequiado, pues a través de mis años de labor del sombrero de pindo. Es una medalla, la maestría artesanal. Y pues también he tenido unos reconocimientos de aquí en la Secretaría de Cultura, de Cultura, por ejemplo, como el Tambor de Oro. He estado en varias ferias aquí en el departamento y a nivel nacional, llevando el sombrero Palermuno a todos estos rincones para que sea conocido. Porque en verdad este sombrero, hasta hace apenas unos 15 años, le están dando esa difusión tan impresionante. Le digo yo porque en mis años de comienzo con mi madre, ella salía a vender los sombreros por todo el departamento del Huila y Caquetá. Entonces, pues últimamente aquí la alcaldía de Palermo también nos ha hecho reconocimiento, nos ha comprado productos, nos ha hecho más visibles ante el departamento y el país. De modo que pues yo les doy un agradecimiento aquí al departamento y a la gobernación por venir aquí a mi taller a hacerme esta entrevista, a impulsar más la parte artesanal. Entonces, muy agradecidos con ustedes por estar aquí en mi taller y bienvenidos siempre, cuando gusten, estar aquí con mucho gusto, los estaré esperando con los brazos abiertos.